Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del mejor canal de youtube España Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta Ojo, ojo eh, que lo del mejor youtuber de España no lo digo yo, lo dice la tabla, ¿vale? No, yo lo explico, porque luego la gente me viene en plan, ay Wismichu, es que eres un creído, es que eres un prepotente No, lo ha dicho la tabla No le mientas a tu audiencia, hijo de puta prepotente Al final te desconecto, al final te desconecto como hicimos con el abuelo Paco Avisada estás Hashtag humor negro, jajaja, que gracioso, chistes de abuelos muertos, jajaja, que gracioso Tomar por el culo No, en realidad no, no la voy a desconectar, o sea, no puedo desconectarla Dependo de ella, ya no sé hacer vídeos Sin ella, ¿sabes? O sea, la quiero, la necesito, es que Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta Bueno, en fin, hoy vengo decepcionado, ¿vale? Hoy vengo decepcionado con la humanidad Y es que hemos fallado como especie Ya lo tenía claro antes, pero después de ver lo que he visto esta semana Joder, si lo tengo claro Joder, si Darwin llega a ver lo que yo he visto esta semana Se estaría revolviendo en la puta tumba Y ahora saldrá ya el mítico tonto, ¿eh? O los míticos tontos Ay, pero es que a Darwin no lo enterraron, lo incineraron Y yo que coño sé, yo que coño sé, ¿eh? Yo hago vídeos en calzoncillos ¿Crees que voy a saber si incineraron o enterraron al Darwin? Es que... No, siempre, siempre, siempre hay uno que sale así Es que... Hijos de puta, hijos de puta Yo que coño sé si Darwin fue enterrado o incinerado Es que, madre, déjame ver que lo busco No, 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 lo tengo que decir Porque últimamente, a la mínima, ¿eh? A la mínima, me saltan con comentarios Y dice, ay, ay, es que has dicho esto, y es esto otro Ay, 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 ay Wikipedia Darwin fue enterrado Fue enterrado O sea que mi comentario era correcto Era verídico Hace aproximadamente un mes y medio Lancé un reto al aire Sobre el vídeo de 10 horas bailando como subnormal Sí Si alguien es capaz de hacer un directo de 10 horas viéndose ese vídeo entero Lo invito a cenar No, no, sí, lo invito a cenar Pues bien, hay gente que lo ha intentado Y no solo hay gente que lo ha intentado Hay gente también que lo ha cumplido Y no, no les voy a pagar una cena Les voy a pagar un puto psiquiatra Y toda la medicación que les recete Es que... ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa en la puta cabeza, eh? A veces, en ocasiones, me pregunto... Ya paro con la tableta, ¿vale? Ya paro con los audios Que ya sé que últimamente estoy abusando de ella De verdad Que lo prometo que ya paro Ya paro Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Si os digo la verdad No pensé que nadie llegaría a hacerlo Intentarlo sí, ¿vale? Intentarlo sí Porque, coño, somos 6 millones de personas en este canal Y dentro de esos 6 millones Siempre tiene que haber algún que otro desgraciado Con el suficientemente tiempo libre Como para intentarlo Pero lograrlo Pero, pero Estar 10 horas delante de una pantalla Viendo esa mierda Aunque pensándolo bien Si hay gente que es capaz De ver Sálvame todos los días Y de ver Gran Hermano ¿Por qué no, no? ¿Por qué esta mierda no? Pero es que han sido Un montón de personas Unos lo han logrado Y otros han fracasado Pero es que han sido Cientos ¿Eh? Cientos de personas Cientos de dementes Hay uno que se ha quedado dormido En pleno directo incluso Mucho ojo Yo soy un hombre de palabra Yo dije que iba a pagar esas cenas Y las voy a pagar Pero sé tú también Un hombre de palabra ¿Vale? Dije que había que verse Las 10 horas enteras Y si te quedas dormidito ¿Eh? Durante 20 minutos Pues no las has visto enteras Así que tú Te quedas sin cena ¿Eh? Y al igual que el resto De desgraciados Que dijeron Ah, Wermicho Yo lo he completado Y durante el directo Están ahí en Twitter Y el vídeo de fondo Eso no es verse el vídeo ¿Eh? Eso no es verse el vídeo Pero de verdad Hay gente que lo ha logrado Hay gente Que de verdad Ha cumplido el reto Viéndose las 10 horas completas Sin despegar la mirada Ni un momento De la pantalla Y luego también hubo un chaval Que lo intentó dos veces Una primera De 5 horas Que dijo Mira, ya no puedo más Lo siento Pero no No puedo seguir viendo esta mierda Me voy al LOL Con mis colegas Y luego volvió Y dijo Mira, que cojones Por mis huevos Por mis santos huevos Que lo repito Y lo consigo Y se hizo otro directo De 12 horas Este es doblemente gilipollas ¿Vale? O sea Los que lo habéis intentado Y lo habéis logrado de una Sois gilipollas Pero este que lo ha hecho dos veces Ese es doblemente gilipollas Ese es para darle de comer aparte Es más Si vienes a la cena ¿Vale? Si vienes al final a la cena A la cual os voy a invitar Pienso ponerte en una mesa Lejos de nosotros ¿Vale? En una mesa estaremos Los ganadores Y yo ¿Ok? Y en otra estarás tú Comiendo aparte Por seguridad ¿Vale? Por seguridad Porque no sabemos De lo que eres capaz Y bueno Pues unos metritos Para que no nos hagas nada Hoy por hoy Nunca se sabe ¿No? Hay mucho loco suelto Y tú has demostrado Que bien no estás Es que me cago en la puta ¿En qué ha fallado El sistema educativo español? ¿En qué ha fallado? ¿En qué ha fallado Para que hagáis estas cosas? Mira voy a sentarme ¿Vale? Voy a sentarme Porque quiero comentar Algunos momentos De los mejores directos Y necesito estar sentado Para digerir esta mierda ¿Vale? Por si acaso me da un mareo O algo Vamos allá Hubo uno de los que lo logró Que se trajo provisiones Y no solo se trajo provisiones Se trajo un cubo Un cubo Un puto cubo Para cagarse dentro de él Por si le venían las ganas Vamos allá Tengo Botellita de agua por aquí Temperatura de ambiente por aquí Una manzanita por si acaso No sé Cayetita Por si acaso tengo que ir al baño Mira tengo un cubo Ya tú sabes Tengo Estoy preparado Estoy preparado Y si apesta lo que hay allá También tengo Fabriz Estoy preparado Son 10 horas Que voy a dar alegría A ver yo os quiero entender ¿Vale? Yo os quiero respetar Yo quiero hacer este vídeo De verdad Tengo muchas ganas Pero es que me está costando Me está costando Porque son 10 putas horas Que se dice pronto Pero no es poco precisamente Habéis perdido 10 horas de vuestra vida Que cuando tengáis 90 años Y estéis en vuestro puto lecho de muerte A punto de palmarla No os vais a acordar Ni de vuestros amigos Ni de vuestra familia Os vais a acordar de mí Del hijo de puta Que os hizo perder 10 horas Cuando erais chavales Y que bien os iban a venir ahora Esas 10 horas Que bien os iban a venir Anda que no Anda que no Que no madre mía Te digo yo a ti que si Ya paro De verdad Lo prometo Ya paro Lo peor de todo Es que este chaval Empieza el directo ¿Vale? Y se tira durante un buen rato Hablando sin que se le escuche La peña diciéndole No se te escucha Y tengo que volver a empezar Pero lo mejor de todo Es su cara Su cara en el momento En el que se da cuenta De que no se le está escuchando Es como en aquel capítulo De los Simpsons ¿Vale? Donde Bart Repite la imagen Todo el rato Donde Lisa le rompe el corazón A Ralph Es tal cual O sea Fijaos en su cara Se puede ver Exactamente El momento en el que Se le rompe el corazón Y mira Lisa Puedo fijar el fotograma Exacto En el que le hiciste Trizas el corazón Bueno pues este es uno de los que Completo el reto Correctamente Pero ojo Ojo a como termina el directo Gracias por estar aquí Diez horas Y yo en la que Sigo escuchando la música Con todo y eso Antes de ir Me tengo que hacer algo Ahí está Dislike Primer video que le di Dislike Denunciar Abuso De menores ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Eh? Ese video que acabas de ver Durante diez horas Es arte Es arte en su máximo Exponente Así que no lo desprecies De esa forma No le des dislike Y no lo reportes Mira tráete el cubo ¿Vale? A la cena Tráete el cubo Porque lo vas a necesitar Me voy a encargar Personalmente De que te echen laxante En todos los putos Platos Luego también estaba Este personaje ¿Vale? Que cada treinta minutos Del directo Él bailaba Durante cinco ¿Qué le vamos a hacer? Sí O sea Ya está La gente no está bien Ya está La gente no está bien ¿Vale? O sea Cataluña Se quiere independizar de España Pues yo actualmente Me quiero independizar De la humanidad Es fácil Sencillo ¿Votamos? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Vale? Hasta luego Adiós Venga Hasta más bien Adiósito Eh, eh No, no, no Guarda eso Guarda eso La porra no La porra no La porra ¡Ah, ah, ah! La porra no ¡Ah, ah! Yo solo quería votar ¡Ah, ah, ah! ¡Vuelvo, adiós! ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo! De hecho en este último Si mal no recuerdo Hay un momento En el que la madre Entra en su habitación Y en vez de echarle la bronca O decirle ¿Qué coño haces? Se pone a bailar con él Este que vais a ver ahora Es uno de los que fracasaron De hecho apenas llega a los 10 minutos Pero me hace mucha gracia Porque le enseña el vídeo A la madre Y la madre cree realmente Que me tiré 10 horas Girando sin parar 10 horas así ¿Aguantas? ¿Me estás tomando el pelo? ¿No me estás tomando el pelo? Oye, pero ¿Él ha estado 10 horas así? ¿O es que lo has repetido? ¿Qué ha repetido? Tendría Tendría esto de aquí ¿Eh? ¿Tendría? ¿Tendría esto de aquí? Y no sé si os habéis fijado Pero el tío está como súper nervioso Grabando con su madre Que no lo entiendo O sea, es tu madre ¿Por qué estás nervioso Grabando con ella? Esta es la... ¿Qué te pasa, tío? Lo mejor de este vídeo Es que en el minuto 8 aproximadamente La madre me compara con Dalí ¿Ves? Es que hago arte ¡Arte! Oye, cada uno tiene su forma de manifestarse Hombre, por favor El arte puede ser de cualquier color y de cualquier forma ¿Y eso que has visto tú es arte? Sí, claro Si eso es el salto de la rana, por favor Arte... ¡Arte! Hombre, no... No, señor, no, señor No me tomes el pelo El arte puede estar... Mira, cuando empezó a pintar Dalí Que veías algunos brachazos de colores para acá y para allá Unas caras desfiguradas Aquí de repente una pierna allí Y la otra Allí estaba un brazo Y... ¿Y qué? Si... Ha sido un genio De la pintura Pues a lo mejor de este tipo de... Llamamos... En los youtubers Llamamos arte a cualquier cosa No Esta señora es una erudita Esta señora sabe reconocer realmente lo que es arte cuando lo ve Así que por ello, eh Pese a que no ha cumplido con las 10 horas La voy a invitar Señora Usted y yo Una cenita Donde y cuando quiera, ¿vale? Hazme un llamado, amigo Y luego uno de los canales que también lo ha logrado Es un canal especializado en hacer este tipo de retos Y quien dice hacer este tipo de retos También dice perder el tiempo de la forma más absurda posible En su canal el chaval tiene vídeos como por ejemplo Contando del 1 al 100.000 en un solo vídeo 24.078, 44.079 Viendo un gato tocar el piano durante 10 horas Leyendo todas las palabras de un diccionario en un solo vídeo Flujo, flúor Fluidos Girando un spinner durante 4 horas seguidas ¿Cuántas veces hay que lamer un chupa chups para llegar a su centro? 500 500 Uff, casi, casi Bueno, pero ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero si hay algo que quiero destacar Y que me ha encantado de todos estos directos Es el hecho de ver como la luz interior de toda esta gente Se va apagando por momentos Como su fuego vital se va consumiendo En esos silencios incómodos Donde se dan cuenta De que realmente están desperdiciando sus vidas Por un reto absurdo A la vez de que un montón de dudas existenciales Aparecen en su cabeza ¿Por qué llamamos bebida a la bebida incluso antes de beberlo? ¿Por qué se lavan las toallas? ¿No se supone que estamos limpios cuando las usamos? Si un abogado se vuelve loco Podríamos decir que han perdido el juicio ¿Por qué separado se escribe todo junto? Y todo junto, separado El mundo es redondo y le llamamos planeta Si fuese plano le llamaríamos redondeta Si la piscina es onda El mar es Toyota ¿Por qué cojones Pluto es un perro naranja? No, no, en serio, estaba grabando los audios Y de repente pues me lo he preguntado Coño que... ¿Por qué un perro naranja? O sea, a los de Disney se les fue la flapa que te cagas Tal y como he dicho, yo voy a cumplir con mi palabra, ¿vale? Contactaré con la gente que ha cumplido el reto legítimamente Y los invitaré a cenar ¡Ojo! A cenar unas bravas, unos pinchos Y poco más Que no está la cosa como para pegarse un festín Es la que hay YouTube sigue monetizando como el puto culo Tenía que aprovechar para quejarme, lo siento Y ojo, dije a cenar, ¿eh? Solo a cenar Lo digo por si acaso Porque hay más de uno que ha participado desde Argentina Desde México y bla 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 Y este va a pensar ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a pagar un viaje a España! Ya, ya, sí Ya, claro Anda que no tienes fe tú ni nada Una última cosa antes de irme Dale a Like Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!